...como esta, en que una mujer, una solita por ahí en una colina, ve a venir una novecilla de ovejas, y detrás viene un guarachudo, el calzón de manteco, como unos caídeles, así como los niños. Y hacía meses que ya no me veía pasar por ahí, los tacuachis, coyotes, y cuantos animales, cuatro patas, pero el primero que pasaba en los dos, así es que, a pronto. Y a orillas de un cesteadero, una cordera faltó, una joven, blanca y bella, de un pastor, se enamoró. Oye, pastor adorado, ahí te busca esa paloma, puedes gritar el bañado, sin temor, que yo te coma. Yo no le temo al bañado, ni temo que usted me coma. Voy a cuidar mi ganado, que está pasando en la loma. Todo lo que vas a hacer con el ganado, que la honra, la honra. Y mira qué piernas tan blancas, con sus venas tan azul es. Te vas hoy, porque te quedes, sábado, domingo y lunes. Sábado, domingo y lunes. Yo pa' qué quiero tus piernas, con sus venas tan azul es. Pura marise. Me he ganado, estoy en la sierra, ya me voy, que no lo dudes. Se ha hecho de mujeres, guarachudo. A veces te ve el canzocito muy raido, ¿eh? Me levantabas lo guaracho. Yo creo que lo que este pastor quiere es. No lana, tiene mucho, no la bolera, si quiere plata. Aquí están cuatro mil pesos Y de besos cuatro mil Te los doy porque te quieres Esta noche aquí a dormir A dormir Bueno, si no te duermes A lo mejor en lugar de cuatro te doy ocho ¿Qué compromiso? Yo pa' que quiero tus besos Y de besos ocho mil Mi ganado está en la sierra Y con él voy a dormir Oh, lo más es larguísimo Le ofrece la manita, el besito Y tantos intermedios Y pelar nomás No se da por eludido No, si te voy a decir Pastorcito Que habrá quien te quiera Con aquí te roguen Oye, pastor orgulloso Mucho de lo que te rogamos No, ya Voy a dormir con tu borrea Con ella estarás casado No, ya No, ya No, la No, ya No, ya No, ya No, ya No